El momento en que nos convertiremos todos en dioses Detener a Verdad es todo lo que importa Ha llegado el momento de nuestra partida El momento en que nos convertiremos todos en dioses Ya conoces el plan Tú detienes a Verdad y yo me encargo del índice Vamos Olvídate de los Flood, tienes que subir a bordo Detener a Verdad es todo lo que importa Ha llegado el momento de nuestra partida El momento en que nos convertiremos todos en dioses Ya conoces el plan Tú detienes a Verdad Detener a Verdad es todo lo que importa Ha llegado el momento de nuestra partida El momento en que nos convertiremos todos en dioses Ya conoces el plan Tú detienes a Verdad y yo me encargo del índice Vamos Si flaquearas, sabe esto No queda más que un último esfuerzo Olvídate de los Flood, tienes que subir a bordo No puedo ir contigo Jefe, cuando me llegues a la Tierra, buena suerte Cuando acabe con Verdad No hagas promesas a una chica Si sabes que no podrás cumplirlas ¿Qué es ese lugar? Donde los consejeros debían ver la consagración del ícono El comienzo del gran viaje Todavía hay tiempo para evitar que la llave llegue Tengo que entrar Suba pues, Inquisidor Sea una forma de atravesar esas puertas Suba pues, Inquisidor 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 ¡Gracias! 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 ¡Una vez más, hermanos! ¡La victoria es nuestra! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Leváltate! ¿Por qué no te levantas? ¿Qué pasa? 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 Probablemente no. Y nunca habría perdido nuestra gente. No, si... si nosotros pudieramos hablar con él, explicar todo lo que has dicho. Pero no, estas son esperanzas. Si él vivía, y si hubiera regresado a los Prophets, ellos seguramente lo harían por la destrucción del Ring. En realidad, él sería el mismo tipo de liderazgo que los Hierarchos hicieran a Arbiter. Ellos necesitarían a alguien por la destrucción del Ring. Su influencia dentro de la flota creció con todas sus victorias sobre los humanos. Y si él se convertía en Arbiter? Entonces él estaría perdido a nuestra causa. Sin el conocimiento que has compartido conmigo, él obedecería los Prophets sin duda. No sé si, él incluso responde a su nombre. No sé si, ¿qué es lo que debería de sobrevivir? Pero, como te dicen, no tenemos tiempo para preguntar estas preguntas. Y Vatami casi casi muerto. Si todas tus esperanzas restan en él, entonces me preocupo por el futuro de esta galaxia. Como yo, Oracle. Como yo. Pero yo empezaré nuestra lucha. Hacer los otros conscientes de las mentes que los Prophets whisperen en nuestros ojos. Y pronto, encontraríamos más que nos encontrarán a nuestra causa. ¡Gracias! El mío bastará. Maten al rey. Tartarus se ha encerrado en la ciudad. Tartarus se ha encerrado en la sala de control. Bueno, resulta que tengo una llama. Vamos, consigue un Banshee y dame algo de cobertura. Sabrás que vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Apártase de la puerta! ¡Hey! ¡Mastardazos! ¡Toc-toc! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amor! ¿Pensabas en un huevo? ¡Ah! ¡Vamos a la cara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una palabra más, Oráculo, y te arrancaré el ojo! Que no es nada si lo comparamos con lo que te haré a ti. ¡Tartarus, alto! Es imposible. Deje el ícono. Dejarlo y desobedecer a los jerarcas. Hay cosas acerca de Halo que ni siquiera los jerarcas comprenden. ¡Cuidado, Inquisidor! Lo que dices es herejía. ¿Ah, sí? Oráculo, ¿cuál es el propósito de Halo? ¿Inconjunto? ¡Ni una palabra más! Por favor, mejor no toques nada. ¿Qué quieres que tu cerebro siga en tu cabeza? Diles a esos chicos que se queden quietos. Adelante, haz lo que te toca. Los Anillos Sagrados, ¿qué son? Son armas de último recurso, construidas por los Forerunners para eliminar a posibles huéspedes Flood, haciendo a los parásitos inofensivos. ¿Y esos que hicieron los Anillos? ¿Qué les pasó a los Forerunners? Después de agotar todas las posibilidades estratégicas, mis Creadores activaron los Anillos. Ellos, junto con toda la vida consciente a tres radios del centro galáctico, murieron. Tal y como estaba previsto. ¿Quieres ver los datos relacionados? Tartarus, los Profetas nos han traicionado. ¡No, Inquisidor! ¡El gran viaje ha comenzado! Y los Brutes, no las Elites, serán la escolta de los Profetas. ¡No, Inquisidor! ¡Vamos por ellos! ¡Tenemos que disparar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡No! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Iniciando secuencia de carga! ¡Activando generadores principales! ¡Bueno, apágalos! Mis disculpas. El protocolo no me permite interferir en ningún aspecto de la secuencia. ¿Entonces cómo lo paro? Bueno, llevará cierto tiempo seguir los procedimientos adecuados. No deslargo. Se diría que el reivindicador simplemente retirara el índice. ¿Nada más? ¡Johnson, estoy en ello! ¡Gracias! Cargando generadores secundarios. Todos los sistemas funcionan correctamente dentro de los parámetros operativos. ¿Me estás diciendo que no puedes detener la secuencia? Reivindicador, por favor entiende. Interrumpir el proceso de generación de ondas dañaría que me dejes de instalación. ¡Sí, también! ¡Sí, también! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Vuelta! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa, Jules? Iniciando secuencia de carga. Activando generadores principales. Bueno, apágalos. Mis disculpas. El protocolo no me permite interferir en ningún aspecto de la secuencia. Entonces, ¿cómo lo paro? Bueno, llevará cierto tiempo seguir los procedimientos adecuados, yo... No deslargas. En circunstancias más controladas, sugeriría que el reivindicador simplemente retirara el índice. Nada más. ¡Johnson, estoy en ello! ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Para vez hay un comando! ¡Has tenido suerte, pero no lo repetirás! ¡Hey, cojo! ¿Qué tal te has sentado? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡No te tomas tu fuerte! ¡A la carga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!